en el último vídeo lo que habíamos visto era dejar los serializadores de los usuarios un tanto preparados a como iban a quedar no al final porque van a recibir un poco de modificaciones pero al menos si se utiliza en una primera instancia ya se puede crear un usuario utilizando ese serializador y se va a encriptar la contraseña y también cuando lo actualicemos en caso que la contraseña no haya sido encriptada en la creación tenemos que validar más cosas con los usuarios pero lo vamos a ver más adelante cuando veamos y creemos ya todo el sistema de logueo como tal con django red framework lo que vamos a colocar en este caso para este vídeo es utilizar o bueno crear la aplicación llamada productos en dicha aplicación es donde vamos a tener modelos relacionados y la gestión como tal de los productos existentes o que van a existir dentro de nuestro pequeño e-commerce entonces yo voy a dirigirme a la consola y voy a irme en este caso a apps y voy a decirle django-admin startup y voy a crear la nueva aplicación que se va a llamar products y ya tengo productos en este caso creado entonces lo que voy a hacer es dirigirme a esta aplicación y lo primero que voy a realizar en ella es utilizar el archivo de models para poder crear los modelos que va a tener esta aplicación vamos a ir un tanto distinto como íbamos en el curso de django normal ya que aquí vamos a crear los modelos o algunos de los modelos que ya se tengo preparados porque sé que se van a utilizar y tengo en mente que ya van a ser utilizados para luego empezar a realizar su API como tal para cada uno de estos modelos su tratamiento etcétera con serializer con vistas etcétera para no tener que estar confundiendo en cambio en cada vídeo con centro en modelo y también vista mejor creamos los modelos de golpe y luego pasamos ya a las vistas y realizadores etcétera entonces lo primero que yo voy a hacer es al igual que hice con mi aplicación de usuario es que voy a tener que importar del paquete simple history que utilice para manejar los históricos como tal de los registros que se dan dentro de mi aplicación en este caso del e-commerce y adicional a ello es que yo voy a tener que registrar como tal voy a tener que registrar como tal una aplicación que gestione ciertas características de todos estos modelos si os recuerdo tengo mis dos aplicaciones products y user no he creado ninguna más y dentro de modelos tengo dos modelos no tengo nada más lo que yo voy a realizar en este momento es crear una aplicación más antes de products esta aplicación se va a llamar beige que va a mantener o donde se va a colocar todas aquellas clases utilidades funciones etcétera que van a ser de manera global les van a funcionar para toda la aplicación y van a recibir o van a heredar de ella muchas clases por ejemplo esto es muy parecido cuando creamos en el curso de django o la el modelo o la clase modelo base del cual eran todos los modelos entonces vamos a dirigirnos a apps y vamos a decir django y un admin startup y vamos a decirle beige listo entonces envase yo voy a crear algo que se va a llamar la aplicación beige model entonces como ya tengo aquí simplemente lo que yo voy a hacer es crearme un modelo que en este caso se va a llamar beige model crea de models punto model y los campos que va a tener en este caso van a ser los siguientes y un autofill llamado haidí que va a ser la clave primaria primaric y igual true que saben que me gusta definir de manera explícita un campo booleano que va a ser el estado que por volvemos ponerle aquí estado que por defecto va a estar en true default igual a true y vamos a crear en este caso tres campos la fecha de modificación de creación y de eliminación entonces esto va a ser un mt un date film o un day file entonces great date y esto va a ser en este caso fecha de creación y vamos a colocarle que autónoma va a estar en true y autónoma va a estar en false en este caso para bueno esto es un m date para la fecha de eliminación que es delete date que es la fecha de eliminación vamos a tener el autónoma en true y el autónoma también en este caso en false y lo que voy a tener adicional a esto es la aplicación base este es el modelo base modelos base aunque eso no va a ser necesario porque aquí lo que voy a colocarle es que abstract es igual a true cerramos esto por lo tanto no va a tener un str y aquí está y con esto hemos creado nuestro modelo base el cual vamos a utilizar en todos nuestros modelos de ahora en adelante así que yo lo primero que voy a hacer es de apps punto veis punto models import base model y luego de esto aquí voy a importar en este caso para crear los los modelos de la aplicación productos vamos a importar de simple history vamos a quitar las mayúsculas de simple history o simple sample history punto models import historical record listo entonces ya tengo estos dos los dos import que necesito para crear mismo de mis modelos vamos a empezar por crear el modelo que va a ser la unidad de medida que va a tener los productos porque la unidad de medida puede ser unidades puede ser litros mililitros puede ser gramos kilos etcétera no sabemos las que pueden existir entonces vamos a ponerle model y este modelo es unidad de la unidad de medida y aquí vamos a cambiar la herencia la herencia en este caso va a ser de base model entonces vamos a definir los campos que va a tener estos campos van a ser la descripción que en este caso va a tener un máximo carácter de 50 y va a ser blank igual a false null igual a false por lo tanto va a ser obligatoria y además vamos a decirle que unique igual true para que sea un campo único y algo más es que va a tener historical igual a historical records y si revisamos lo que hicimos en usuarios aquí por ejemplo utilizamos historia histórica records y simplemente añadimos la relación pero tenemos que saber que si queremos en este caso manejar los usuarios que han realizado los cambios tenemos que agregar una configuración adicional a esta histórica records que es la aplicación de terceros que estoy utilizando la librería como le quieran llamar y esto es lo siguiente tenemos que agregarle estas dos está bueno una por dos propiedades una de story user y esto y está también de aquí para poder que la aplicación registre que usuario es el que en este caso ha realizado el cambio vamos a ver que más adelante vamos a hacer un juego con eso pero hoy falta aún bastante para ello pero ya van a ver la utilidad que va a tener cuando lo modifiquemos pero en su debido momento entonces el modelo unidad de medida aquí termina este es unidad de medida y obviamente aquí va unidades de medidas listo entonces que vamos a poner colocarle aquí que me retorne es el punto de descripción listo ya tengo mi modelo creado para unidad de medida siguiente modelo el siguiente modelo va a ser la categoría a la que pertenece el producto ya que un producto puede pertenecer a muchas categorías o bueno no a muchas categorías pero puede pertenecer a una sola categoría en específico pero pueden haber muchas categorías y obviamente estas categorías son las que tienen la unidad de medida enlazadas por lo tanto para eso también la vamos a utilizar entonces vamos a colocarle categoría del producto y obviamente también va a heredar de base model entonces que va a tener esta categoría lo primero es su descripción descripción y esta es esta categoría también tiene que tener su descripción que tiene que ser un única y vamos a decirle que no pueda permitir valores nulos ni en blanco es decir es obligatoria este es obligatorio a este campo que más hacemos vamos a colocar en la relación foránea con quien con unidad de medida entonces unidad de medida y aquí vamos a decirle que esto es de unidad de medida así de sencillo entonces vamos a ponerle aquí un verbos name para verbos name igual a unidad de medida listo y vamos a colocarle esto mismo que le habíamos colocado al anterior modelo ya que todos los que tengan registro del historial tienen que tenerlo muy bien entonces aquí vamos a ponerle que esté la categoría de producto y aquí son categorías de productos así de sencillo aquí vamos lo que vamos a retornar es el nombre es el punto donde la descripción en este caso descripción listo ya tenemos la categoría de los productos ven que vamos un poco ya con ritmo entonces ya tenemos estos dos modelos que van a ser en este caso utilizados para nuestra aplicación productos que más es el que vamos a utilizar y si tiene alguna duda de por qué estamos utilizando base model y no model punto model es lo que estamos haciendo es heredando las características de esta clase para que todos ya tengan un estado para la eliminación lógica una clave id que la clave primaria y estas tres fechas de modificación creación y eliminación para un registro histórico y saber la fecha en la que fue creado etcétera entonces qué es lo que más eso es lo que obtenemos al utilizar esta herencia siendo que este modelo es de tipo abstracto que más vamos a utilizar aquí vamos a colocar un modelo que va a permitir decirnos si podemos aplicarle o si le aplicamos un descuento por ejemplo de oferta a una categoría en específico por ejemplo yo quiero que todos los abarrotes estén en 20 por ciento de descuento entonces este es valor de descuento un 15 por ciento de descuento etcétera tengo que indicarlo por categoría así como yo lo indicaría pues tendría que tener un registro de los en este caso indicadores de ofertas que van a ver por el momento lo voy a manejar de esta forma puede que he cambiado a lo largo de la creación puede que sí puede que no es un primer paso es un primer acercamiento a la estructura general entonces aquí vamos a colocarle indicador y vamos a colocarle aquí que esto es hereda de base model colocamos los campos del histórico y aquí el campo que va a tener en este caso es como se va a aplicar a una categoría la relación foránea con categoría categoría product y este es con categoría entonces vamos a colocarle aquí el verbos name que va a ser igual a indicador de oferta y vamos a colocar aquí en este caso cuál es el valor que se va a descontar entonces esto vamos a colocarlo como un entero m small int y aquí en este caso vamos a colocarle mejor m positivo small int entonces este va a ser el valor de descuento vamos a colocarle que por defecto default sea cero nada más listo tenemos nuestro modelo de indicador que nos sirve para lo que les acabo de explicar y vamos a ponerle aquí indicador de oferta y aquí vamos a ponerle indicadores de ofertas y aquí vamos a retornar retún se el punto disco un valor vamos a ponerle vamos a hacerlo de esta forma vamos a colocarle vamos a colocarle aquí que íbamos a descontar en este caso la vamos a colocarle oferta de la categoría aquí vamos a colocarle es el punto de la categoría product y ya vamos a colocarle aquí dos puntos y aquí es donde vamos a colocar cuál es el monto que se va a descontar que es este de molito de aquí en forma de porcentaje listo ya tenemos esta información de aquí para este modelo y vamos a crear el último modelo que es el modelo principal cuál es el modelo principal obviamente hablo del modelo producto entonces vamos a decirle model y vamos a crear este modelo que va a ser producto vamos a colocarle aquí la herencia de base model y vamos a colocarle este campo de aquí estos campos de aquí que todo modelo va a tener y listo aquí vamos a empezar por primero un nombre que es lo que tiene que tener name y aquí vamos a ponerle nombre de producto el máximo de caracteres vamos a colocarle 150 por sí vamos a ponerle que sea único vamos a ponerle blank igual false y null igual false list ahora vamos a ponerle otros campos como por ejemplo una pequeña descripción entonces esto es un m text descripción descripción de producto y esta descripción vamos a ponerle que vamos a ponerle que tienen que hacer obligatoria así que plan igual false y null igual false listo luego de la descripción vamos a colocar y cuando registremos un producto por el momento vamos a ponerle que al registrar el producto vamos a registrarlo con una cierta cantidad es cuando yo registre por ejemplo una caja de aceite que va a ser lo que voy a vender o voy a vender por ejemplo un celular un por ejemplo un iphone 8 tengo que colocar la cantidad que estoy registrando en este caso por la cantidad del producto que haya esto va a cambiar a lo largo de todo nuestro y commerce porque tenemos que manejar inventario y ahí es donde iría la cantidad enlazada al producto así que este esto pueden colocarlo pueden no colocarlo pero si lo colocan después va a cambiar así que lo que voy a colocar aquí en este modelo producto va a ser la información general sin necesidad de colocar una cantidad ya que eso depende netamente al inventario a las entradas y las salidas es decir si hago una entrada yo lo que voy a hacer es que voy a ingresar productos y ahí voy a ingresar una cierta cantidad de productos va a tener la fecha en la que el ingreso quien lo ingresó de qué proveedor son de y etcétera 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 otro tipo de características entonces estos son básicamente algunas cosas que hay que tener en cuenta y que vamos a ver que voy a ir tratando a lo largo de todo el curso por eso les menciono que este curso va a ser un tanto largo porque voy a tratar de desarrollar la aplicación no completa y súper grande sino una aplicación tanto ya más normal en tanto a lo realista porque puede ser otra cosa que voy a registrar del producto como tal la imagen del producto por lo tanto es una imagen m y más a ver cómo era m a ver dónde está la imagen que estás y esta va a ser una imagen del producto entonces este es una imagen del producto es vamos a subirlo a en este caso products ya vamos a ver más adelante cómo se va a realizar este proceso y vamos a colocar esto así listo voy a dejarle que esta fotografía sea opcional para no tener que subirla siempre ya que esto lo vamos a tratar aparte así que vamos a poner el plan igual true y null igual a true de esta forma tengo mi producto con nombre descripción y una imagen inicialmente vamos a tener estos campos que después va a cambiar si puede cambiar si efectivamente pero eso lo vamos a ir viendo a lo largo de cómo se va implementando todo porque inicialmente partimos de una base de lo que pensamos que puede realizar siempre que uno realiza un software lo que hace es tomar unos requerimientos iniciales requerimientos que no siempre van a ser los que los finales son los iniciales por eso su nombre entonces una vez que tomamos estos requerimientos vamos a plasmar los en los diagramas entre la relación diagrama de base de datos etcétera y lo que hacemos es colocarlos y plasmar los en este de esta forma cuando utilizamos un framework de backend en este caso utilizamos modelo vista controlador etcétera que utilice el framework pero ese diagrama de base de datos lo tratamos de plasmar en modelos en clases que van a representar esto pero los campos dentro de él van a ser los iniciales de la misma forma que es cuando se tomó los requerimientos van a ir creciendo porque vamos a ir encontrando más características que va a tener nuestro producto pero por el momento vamos a registrarlo de esta forma para tener un punto inicial de partida porque porque a mí lo que me interesa es que en una parte inicial de mi producto funcione como debería de funcionar no al detalle que el cliente lo va a necesitar pero son detalles que se le pueden ir agregando a una funcionalidad ya mínima que exista por eso es que estamos realizándolo de esta forma porque yo podría seguir aquí podemos crear todos los campos que va a tener al final etcétera y luego ya no modificarlo pero ustedes no podrían ver el proceso y el análisis que se siguió para poder llegar a este modelo final a esta tabla final a este esquema final este diseño final etcétera tienen que ir paso a paso ir viendo todo el proceso para que el análisis sea lo que guíe el desarrollo sin análisis recuerden que no habría un desarrollo como tal por lo tanto se está haciendo de esta forma es una vez que tengo todos estos estos modelos aquí yo lo que voy a hacer es lo siguiente vamos a ir a nuestra aplicación de configuración principal y vamos a agregar aquí primero vamos a agregar apps punto products y adicional a esto vamos a agregar a punto base listo ya tenemos esto agregada aquí como ya lo tenemos agregado obviamente ya podemos en este caso realizar una serie de migraciones para agregar esta información a la base de datos que es lo que vamos a realizar entonces vamos a retornar y ejecutamos bueno creamos el archivo de migraciones para que luego se ha trasladado a la base de datos y ahora sí migramos y ya se ha aplicado ya tenemos productos en la base de datos vamos a quitarlo de vamos a eliminar este archivo vamos a eliminar el archivo de pruebas por el momento ya van a ver que más adelante si lo vamos a utilizar así que no se preocupen vamos a agregar al admin cada uno de los modelos de apps punto products punto models import y aquí vamos a importar todos porque son todos los que necesito así que en este caso vamos a decirle registrar y aquí vamos a registrar cada uno de los modelos que sin memoria no me falla era unidad de med de medida era la categoría del producto era el indicador y si no me falla el último que falta era el producto ahora vamos a iniciar el servidor y vamos a ver si esto es verdad vamos a irnos al navegador y vamos a irnos al administrador y vamos a recargar a esta listo aquí tenemos entonces tenemos aquí está categoría de productos indicadores de oferta a faltó producción unidades de medida faltó colocarle a products donde está productos aquí está esta información de aquí activa producto y activa productos y aquí vamos a retornar ser punto name esta información va a requerir si la memoria no me falla cambios en realizar migraciones a no no requiere aquí está ahí está productos listo ya lo tenemos aquí indicador de oferta etcétera tenemos esta información agregada a nuestro sitio de administración para y ya podemos agregar si queremos información desde ahí pero vamos a utilizar ya saben a desarrollar su serializador etcétera para poder desarrollar todo este este e-commerce pero con la tecnología o la arquitectura res como tal si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios si quieren pueden compartir el vídeo para si ven que más personas creen que les puede interesar y ayudaría a llegar a más público así que ya vamos a ver en el siguiente vídeo cómo tratar y cómo crear los serializadores etcétera